El balance de este año ha sido bastante peleado, viste, por el tema de los precios, que te aumentó todas las cosas, viste, así que ha sido bastante complicado el año para mantenerse, para llegar a fin de mes, todo eso. Y te digo, un balance es eso, más o menos, no tan positivo que uno quisiera decir, viste. Y este año nuevo que viene, esperemos que sea mejor, que la situación económica se arregle un poco, y el trabajo, gracias a Dios, yo todavía tengo trabajo, viste, y que siga habiendo más trabajo, eso.